¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos, iniciando semana, muy contentos, lunes 11 de mayo y con una grata compañía, porque ella siempre está, pero hoy la tenemos aquí, en vivo y en directo, y para mí es un gusto darle la bienvenida nuevamente a Manuela Estevez. ¿Cómo estás, Manu? ¡Qué rico verte por acá! Feliz de estar acá, recibiendo este dientecito tan rico que qué delicia, porque dentro de la casa eso no se siente, pues, pero por nada del mundo. Por aquí feliz de estar nuevamente con mis compañeros, de estar con los televidentes, de sentirme un poco más cerca con ustedes. Así que espero muchas llamadas hoy, muchos mensajes a nuestra línea. Recuerden que lo pueden hacer a través del 268-6033 y a nuestra línea de WhatsApp que tenemos disponible para que nos manden los videos, esos mensajes, esas fotos que ustedes quieran interactuar con nosotros. Los 350-724-3044, ahí lo pueden ver en pantalla, se los repito despacio, 350-724-3044, y qué rico este viento que está haciendo hoy, despelucado, pero no importa. Delicioso, nos encanta estar aquí, así sea, como dices tú, mira, la mata en el suelo, pero bueno, maravilloso, aquí estamos, llevándoles este espacio de Mi Parque, Tu Casa, con alegría, con ganas de conectarnos, de verdad, con todos ustedes. Les recordamos nuestras líneas telefónicas. Así es, yo voy a ir arreglando la casa pues para que no se nos vea desorganizada. Muy bien, 268-6033 y 357-24-3044 es nuestra línea de WhatsApp para que nos escriban, nos dejen sus mensajes y participen con nosotros. Y mientras Manu arregla la casa, yo les voy contando qué vamos a tener hoy, porque vamos a seguir hablando con personas que nos suben el ánimo, que nos cuentan qué es cambio, cómo tenemos que afrontarlo, qué oportunidades nos trae. Y también vamos a tener un entrenador, como siempre nos gusta hoy, particularmente con alguien aquí en el canal, pero en el parque. Sí. Vamos a hacer ejercicios con él, un entrenador del Inder y luego pues también les estaremos contando acerca de las propiedades del coco. Sí, tenemos un emprendimiento muy bonito que es de acá, de nuestra ciudad, son unos personajes que le apostaron a creer en el coco, a todos sus beneficios. Entonces, me parece que es el espacio que también Mi Parque Tu Casa le puede brindar a ellos. Así que yo creo que podemos empezar de una vez para que empecemos con el tema de cómo seguirnos adaptando a esta situación. Además que hay que aceptar que esto va por mucho rato, por mucho tiempo y tenemos que ver también los beneficios de esto, cómo le vamos a sacar esa cara bonita a eso. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora a Alba Doris? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mi Parque Tu Casa. Hola, chicas, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Perfectas. Estamos súper bien y te vemos y te oímos muy, muy, muy bien. ¿Cierto que sí? Sí, y sobre todo con alegría. Qué maravilla, sí, sí. Bien, Alba Doris, sabemos que estamos en una situación donde nos tenemos que adaptar, donde tenemos que seguir en eso, pero siento que todavía hay personas que creen que pueden estar de paseo con esa situación y no se han tomado tan en serio esto, porque vemos en la calle, cuando he tenido la oportunidad de salir en mi pico y cédula, vemos que no hay tapabocas, que están haciendo ejercicio y no lo están haciendo en la hora que tienen que hacer. ¿Cómo hacer ese llamado de atención para que hay algunos que asuman su responsabilidad? Porque definitivamente, si ellos se cuidan, están cuidando al resto de la comunidad. Bueno, exactamente lo que tú decías ahorita y es esa parte de cuando yo me cuido, yo puedo cuidar a otros. O sea, hay algo que yo tengo muy claro y que lo paso mucho en mis charlas y a las personas que yo acompaño y es que yo solo puedo dar de lo que tengo. Y si yo realmente no tengo ese cuidado conmigo, pues mucho menos lo voy a tener con las personas en mi entorno, a mi alrededor. Entonces, eso también tiene mucho que ver con esa falta de amor propio, de autocuidado y empezar por nosotros mismos es la base. Luego, podemos darle a los otros, miras, como en los aviones, que es lo primero que dicen en los aviones cuando cae la máscara de despresurización, que te la coloques tú primero y que luego auxiles a tus hijos o a quienes lo necesiten. Esto funciona para todo en la vida. Entonces, es fundamental. Esto no es un juego, no es para entrar en el pánico, pero sí para tener ese cuidado y evitar que esto se expanda. Lo estamos haciendo bien, pero realmente podemos hacerlo mucho mejor. Muy bien, Alba. Vamos a saludar a nuestros televidentes que a esta hora se comunican con nosotros. Claudia se comunica desde Envigado, así que la saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Se cayó la llamada, parece ser. Sí, que nos vuelva a llamar, Claudia Calle, por favor, porque seguramente tiene alguna pregunta, algún comentario para el tema que tenemos. Entonces, seguimos hablando de oportunidades y cambios. Sí, vamos a seguir hablando con Alba precisamente de esas oportunidades y cambios que nos ofrece esta crisis por la que atravesamos. Mira, yo pienso que, bueno, detrás de todo cambio hay muchas oportunidades, no solamente una. Lo primero que necesitamos comprender es que el cambio está en todo. O sea, desde que nacemos estamos en un constante cambio. Entonces, este ha sido uno muy grande y qué rico poder mirarlo desde que no es un cambio para mí como ser individual, sino que es un cambio que está haciendo la vida haciéndole un llamado a todos los seres humanos. Esto es un cambio mundial y siento que el primer regalo que nos podemos dar es poder entrar al, valga la redundancia, a nuestro interior y empezar a cuestionarnos sobre nuestra vida, sobre cómo la estamos llevando, sobre a qué realmente le estamos dando prioridad y qué es lo básico para poder vivir en plenitud. Entonces, es dejar un poquito de ver lo externo y empezar a mirar hacia adentro, hacia ese valor como seres humanos, hacia ese valor por la vida, por mi vida y la vida de las personas que están en mi entorno. Y volvemos un poquito como a la pregunta anterior y es ese cuidado también por el otro. Pero si no lo tengo por mí, difícilmente lo voy a poder tener por los demás. Así es. Bien, entonces ya recuperamos la llamada con Claudia Calle, que se encuentra en el sur del Valle de Aburrán, en Vigado. Claudia, bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, dos. Hola, tres. Hola, la de azul, la de rojo y la monija. Me encanta, Claudia, con eso. Claudia, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué nos quieres decir? Esa niña, ¿cómo se llama? La de azul, qué pena. Alvadoris, es una coach que nos está acompañando el día de hoy. Alvadoris. Sí, ¿tienes alguna pregunta para ella? Sí. Cuéntame, Kiko. Que habla muy hermoso. Muchas gracias, qué lindo. Que habla muy lindo. Muy bien, Claudia. Yo me imagino que estás muy conectada con los temas que estamos tratando hoy. Hablamos con nuestra invitada, Alba, acerca de cambios y oportunidades. Así que, Claudia, sigue muy atenta. Gracias por tu saludo. Un besito para la gente de Vigado, que nos está viendo esta mañana. Gracias por... Me dio risa, me pareció curioso, como nos mencionó, amarillo, azul y rojo. Y estamos como en la bandera de Colombia. Gracias. En la bandera de Colombia. Vamos a retomar entonces con Alba Ochoa, porque hoy hablamos de un tema bien interesante, sobre todo ese tema del cambio, que a veces nos presenta retos. Porque, ¿cómo podemos aprovechar esas oportunidades partiendo del cambio, sobre todo si ese cambio nos genera miedo? Exactamente. Mira, el cambio nos cuesta y nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona de confort, que muchas veces no es... Mejor dicho, la mayoría de las veces no es nada confortable, pero le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, salir de ahí se nos dificulta. Y aquí la única manera de poder salir de ese miedo, reconocer que, además del miedo que está ahí, está el coraje. El coraje siempre va de la mano. Entonces, actuar en el coraje no es la ausencia del miedo, es actuar aún con el miedo. Entonces, es reconocer que por detrás de todo viene algo bueno, siempre viene algo bueno. Es empezar a cortar con los malos hábitos, es empezar a reconocer que somos más de lo que creemos que somos. Entonces, desde ahí podemos ir haciendo un paso a paso. Los cambios no se hacen radicales, es un paso a paso, es un proceso. Es darnos también la oportunidad de reconocer ese miedo primero para poder afrontarlo. Antes de... Si no afrontamos los miedos, si no le ponemos nombre propio, es muy difícil que podamos afrontarlos. Entonces, a veces, reconocer esa emoción al ser humano se le dificulta mucho porque entonces nos montamos también en unas corazas y en unas armaduras que lo único que hacen es bloquearnos y no nos deja fluir. Entonces, es importante, sí, que reconozcamos que hay miedo, pero también que hay un coraje al lado que nos puede impulsar y que solo necesitamos un empujocito. Muy bien, saludamos a esta hora a Blanca Castaño, que se encuentra en Villahermosa. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida a mi parque. Buenos días, muchas gracias. Llamo para... porque me gustaría pues darle los agradecimientos porque viendo, de todas maneras, en el momento que estamos viendo esta situación, siempre tan pendientes de nosotros. ¡Ay, tan linda! ¡Claro que sí! Sí, mira que de todas maneras nosotros acá en la casa estamos pendientes haciendo los ejercicios que nos manda la profesora, nos mandan del INDER, de todas maneras hacemos la actividad. Yo estoy acá en el Parque Villahermosa con la profesora Elizabeth y de todas maneras quería darle los agradecimientos porque desde que salimos, que estamos en esto, que estamos presenciando, siempre muy pendientes de nosotros, entonces quería darle los agradecimientos. Blanca, gracias a ti por ese mensaje tan lindo. Yo creo que personas como tú hacen que sigamos trabajando con alegría, Manu, que sigamos viniendo y conectándonos cada mañana, cada tarde, cada noche aquí en Telemedellín con los contenidos que tenemos. Muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros. ¿De acuerdo? Un besito para ti. Seguimos hablando con Alba acerca de todo esto de las oportunidades y el cambio y me parece algo bien interesante, Manu, que comentemos con ella porque ella habla del miedo y del coraje. Parece que son dos cosas que están en posiciones opuestas, pero yo quiero preguntarle a Alba, esas dos cosas habitan en todos los seres humanos, todos tenemos miedo y todos tenemos coraje. ¿Y cómo llegar a ese punto de, o sea, no desconocer ese miedo, pero llegar al coraje? Reconocer que lo tenemos es la primera cosa porque, mira, culturalmente nos hemos acostumbrado mucho al miedo, desafortunadamente, pero también culturalmente lo hemos venido cambiando. Entonces, la primera cosa es reconocer que ambos existen, así como todas las emociones, todas las emociones habitan en los seres humanos y ni siquiera más en los hombres que en las mujeres. Es exactamente igual, las mismas emociones, sencillamente que no las reconocemos, no las conocemos, entonces no sabemos cómo habitarlas. Por eso, cuando hablamos aquí del cambio y la primera emoción que nos aborda es el miedo, pues entonces le tenemos miedo a muchas cosas, el miedo a equivocarnos, el miedo a ser rechazados, el miedo a que nos abandonen, y hay un miedo que nos aborda mucho en este tiempo, especialmente que es el miedo a la muerte. Y cómo podemos, o por lo menos como lo he venido trabajando, yo les voy a pasar esta herramienta, el miedo a morirnos, es reconocer que eso va a pasar en algún momento. Entonces, detrás de ese miedo también hay algo muy bonito de reconocer, estoy viva. Un día eso va a llegar, pero hoy estoy viva y estoy con salud. Y quería acoger un poquito de lo que ha hablado Blanca, de que ella está haciendo ejercicio en su casa, como me imagino que muchos televidentes lo están haciendo. Eso es tan importante para que nos sigamos sintiendo vivos, seguir haciendo esa actividad física, además nos eleva nuestra vibración, y eso ayuda mucho para que estemos sanos. Entonces, yo hago este ganchito aquí, aprovechar para decirles que no paren de hacer ejercicio, porque es fundamental en este tiempo. Bien, vamos a seguir avanzando con este tema, y nuestros televidentes se comunican con mensajes a través del WhatsApp. Así es, tenemos mensajes a través de WhatsApp, pero recuerden que también estamos en el Facebook Live, y por allí nos envían Hernández Pati, dice, buenos días para mi parque, tu casa, y también tenemos a esta hora llamada. Sí, vamos a saludar a Lidia Mejía. Lidia está en Calazán, si le damos un saludo. Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, bienvenida a nuestro programa de hoy. ¿Cómo quieres participar? Pues yo hago mis ejercicios, y quiero felicitarlos a ustedes por estar acompañándonos en esta época tan difícil que estamos pasando. Nosotros somos de la tercera edad. Tenemos un clutáneo aquí en el índere, nos queden aquí quietecitas, tenemos que estar pegados de la televisión para hacer los ejercicios, y me encanta, me encanta el programa de ustedes. Ay, tan linda. Un saludito para todo mi grupo de Canitas al Aire, y a mi profesor, Felipe. Muy bien, ahora. ¿Qué es esto, Pordo? Y ahorita precisamente vamos a tener al final del programa un profesor que también hace parte de este programa de Canitas al Aire, como ella le dice, de Canas al Aire, y ustedes qué rico que ustedes también están haciendo ejercicio, y que es el mejor ejemplo de decir cualquier edad. Entre el más joven o hasta la persona adulta o mayor puede hacer actividad física, porque eso nos desconecta un poco de esa rutina. Así que no se me pierda el programa, porque al final vamos a tener también una rutina bien interesante para que usted la haga en casa. Ajá, gracias, Livia, por estar conectada. Bueno, vamos a retomar con Alba ya prácticamente para despedir la entrevista, pero quería que al final nos dejaras una recomendación. Ahorita hablabas del tema de la muerte. De pronto esa situación del coronavirus, no se enfrenta a eso, a muchos temores, da miedo salir a la calle, da miedo visitar una clínica, ir incluso a una cita médica, porque como que estamos muy expuestos y siempre viene al pensamiento el tema de la muerte. Entonces, quiero que hagamos una recomendación final, Alba, para que nos dejes hoy, no sé, un mensaje de entusiasmo y de que todo puede mejorar. Mira, yo siento que primero que todo pensar que si un día eso va a pasar, es obvio, nos va a pasar a todos, pero que en este momento estamos vivos y estamos muy vivos. Necesitamos seguir cuidándonos y necesitamos confiar en que hay algo mayor en el universo que nos cuida, nos sostiene, que independiente de cualquier religión que tú creas, que tú practiques, es creer que estamos súper acompañados y que obviamente necesitamos hacer nuestra parte, desde el amor por nosotros mismos, ese autocuidado, ese si no es necesario salir, pues no salgas, y si es necesario, hazlo con toda la precaución, pero evita salir con miedo, sal en confianza, sal creyendo que estás completamente cuidado por algo mayor en el universo y que aquí físicamente te estás cuidando desde lo que tú puedes. Entonces, sí, mi recomendación es quédate en casa si puedes, porque así te cuidas a ti mismo y cuidas a las personas que amas y además estás ayudando a cuidar al mundo y a que esto pueda parar mucho más rápido de lo que nosotros mismos podamos imaginar. Alba, Alba Ochoa, entrenadora de vida, regálanos tu Instagram o tus redes sociales donde las personas puedan seguirse conectando contigo que seguramente estás entregando información valiosa para que sigamos progresando en esta cuarentena, en esta pandemia, en este COVID-19, que seguramente tenemos que seguirle sacando provecho a las situaciones, estamos en casa, podemos disfrutar de nuestros familiares, podemos disfrutar de nuestra soledad, que también es muy valiosa. Entonces, ¿cuáles son esas redes sociales? Exactamente, mi Instagram es evolucionando-coaching. Listo, perfecto. Y así mismo me encuentran en Facebook. Perfecto, ahí lo estamos viendo en pantalla para que las personas lo puedan escribir y puedan seguirte. Alba, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa y como siempre decimos, qué rico que en muy pocos días o en, sí, muy pocos meses, ustedes puedan estar acá presencial y poder tener más entrevistados que puedan entregar aquí, junticos, toda esta información. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Ok, gracias a ustedes también por esta oportunidad de que yo pueda seguir sirviendo desde lo que amo tanto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ti, Manu. Tenemos más mensajes que nos dejan nuestros televidentes a nuestra línea de WhatsApp. Se comunica con nosotros Hugo de Argentina y nos dice, buenos días, muy interesante y bello lo que dice la invitada del día de hoy. Gracias a ti, Hugo, por estar conectado con nosotras. También tenemos a Sonia Rivera. Buenos días, mil gracias, desde Villahermosa Parque. También Silvia Fontanilla. Soy del grupo de Villahermosa Parque con la profesora Elizabeth Ruiz en el turno de las siete de la mañana. Eso es con turno y todo, pues porque esas canitas al aire están ahí. Y también María Cecilia López dice, buenos días, los veo desde el Popular Uno. Y también nos dicen, gracias, Inder y Telemedellín. Estamos en actividad física en casa. Es que hoy la gente de canitas al aire está muy conectada porque tenemos un entrenador precisamente con quien vamos a estar hablando al final del programa. Y ustedes, si no es de canitas al aire, no importa, estén muy atentos porque vamos a hacer unos ejercicios que nos sirven a todos. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para seguir avanzando en Mi Parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Bien, y seguimos aprovechando este clima maravilloso de la ciudad de Medellín. Hoy estamos en Mi Parque, tu casa y les tenemos una recomendación. Nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni viene de Phoenix Products y con él tenemos una recomendación maravillosa. Muy atentos. ¿Cómo estás, Giovanni? Sandra, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te estás cuidando en esta cuarentena? Juicioso, de la casa al trabajo, saliendo solamente días de pico y cédula y absolutamente a lo necesario. Muy bien, maravilloso. Pues oídos, tienes una recomendación precisamente con el colágeno. Cuéntanos cuál es la invitación hoy. Claro que sí, Sandra, televidentes. Muy buenos días. Hoy tenemos una recomendación muy especial. Es un producto de alta demanda y muy importante para la dieta de cada una de las personas. Es colágeno hidrolizado. El colágeno es una molécula de proteína que está presente en todo nuestro organismo. Paredes sanguíneas, tendones, articulaciones y es indispensable para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Lubricación, sostén de las articulaciones, como ya lo venía diciendo. Pasa algo muy especial, Sandra, televidentes, y es que a partir de los 25 años aproximadamente, la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir y también su capacidad de asimilarlo. Por eso es que es necesario que tengamos una dieta rica en colágeno. Hay otro evento, digamos, como no tan favorable para nuestra salud, y es que el colágeno que encontramos en nuestra dieta normal, en los productos vegetales o animales, es un colágeno con una molécula que es muy pesada para el organismo. Y para él es muy difícil de asimilarla. Por eso es que es importante que el colágeno sea hidrolisado, que es un proceso sencillo de separación de la molécula para que el cuerpo la pueda asimilar, ya que es mucho más liviana. Ese es nuestro colágeno. Podríamos decir entonces que esto es un suplemento alimenticio. Tú estabas diciendo que a partir de los 25 años ya se empieza a perder colágeno. Entonces, ¿cuál es la edad recomendada, precisamente a partir de esa edad, empezar a tomar colágeno? ¿O más o menos a qué edad? Sandra, a partir de los 25 años, como lo vengo diciendo, es importante tener un extra, un complemento para la alimentación. Sin embargo, personas que sufran de circulación, de problemas de articulaciones, de músculos, incluso el colágeno es muy importante para la vista. Pueden empezarlo a tomar, no tiene ningún tipo de contraindicación. Adicional a eso, televidentes, nuestro colágeno viene enriquecido con muchos elementos. Les alcanzo a mencionar algunos. Vitamina C, muy importante por estos días para mantener el sistema de defensas altas. Tiene biotina, que le encanta a las mujeres, para la salud, el cuidado de la piel, las uñas, el cabello. Tiene aceites omega, que previene accidentes cardiovasculares. Y además está hecho a base de soya, que es un antioxidante por excelencia. Ayuda a la menopausia y trae muchos otros beneficios para la salud. Giovanni, ¿esta de la presentación es en polvo? O sea, ¿cómo la debemos consumir? ¿Cuántas veces al día? Correcto. Nuestro colágeno viene en polvo. La presentación es de 400 gramos. Con una cucharada al día es suficiente para tener la provisión necesaria de colágeno de nuestra dieta diaria. Solamente con una cucharadita en jugo de naranja, en agua, en cualquier tipo de jugo, sin bebidas oscuras, es más que suficiente. Muy bien. ¿Y cuál es la oferta, la promoción que tenemos para nuestros televidentes de Mi Pa, que tu casa el día de hoy? Claro que sí, Sandra. Un colágeno en el mercado cuesta alrededor de los 100 mil pesos, sin ser enriquecido y el líquido que rinde mucho menos. Nuestro colágeno hoy lo traemos en una promoción especial por 59 mil 900, un colágeno de 400 gramos que rinde muchas tomas, enriquecido. Y no solo eso, Sandra, televidentes, por la compra, las personas que llamen a las líneas que aparecen en pantalla al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, llamadas perdidas WhatsApp. Las primeras 25 llamadas por la compra de un tarro, se le va a obsequiar el segundo tarro. Entonces, digamos que yo acabo de llamar, entonces yo me voy a llevar esos dos tarros para mi casa. Podría ser. ¿60 mil pesos? 59 mil 900. 59 mil 900. Bueno, pues ahí está la oferta. Vamos a repetir precisamente los teléfonos y sobre todo también la entrega, porque estamos en una época en que la gente no se puede acercar a comprar las cosas. ¿Ustedes envían esto a domicilio? Claro que sí. 59 mil 900, dos frascos de 400 gramos por el precio de uno, domicilio gratis, desde Nikia hasta La Estrella, se les lleva hasta la puerta de su casa, pueden estar tranquilos con la custodia del producto, se maneja toda la sepsia, todas las normas de bioseguridad y envíos a todo el país, nacionales, por un recargo mínimo. Entonces, 59 mil 900, dos tarros al 609-0110 y al 310-513-4100. Recuerden, domicilio gratis, nos pueden escribir a WhatsApp, llamadas perdidas, las estaremos devolviendo. Giovanni Delgado, él nos acompaña hoy de Phoenix Products y pues nos siguen esta recomendación de colágeno, ya lo saben, tenemos estos dos tarros por el precio de 59 mil 900. Y qué bueno tenerte aquí, Giovanni, porque la semana pasada estábamos haciéndolo en videollamada y ya tenemos tu presencia aquí. Un feliz día. Igualmente para ustedes. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir avanzando en Mi Parque, Tu Casa, porque nuestros invitados están ahí muy pendientes. Y Manu nos tiene más. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, las líneas 268-6033 es esa línea donde usted nos puede llamar, donde nos puede decir, vea, Manuela, Sandra, me gustó esto, me encantaría aquello, les tengo un recomendado para un postrecito o lo que usted nos quiera decir. Así que recuerden que lo pueden hacer y también a través de la línea de WhatsApp, 350-724-3044. Así que vamos con algunos mensajes, Andrita, ¿qué te parece? Sí, tenemos muchos, además, porque la gente se comunica, además de llamar a nuestra línea de WhatsApp, también lo hacen a través de nuestras redes. Mira, por ejemplo, aquí nos escribe Sonia Rivera, dice buenos días, mil gracias, ella está desde Villahermosa. El siguiente, el de Gloria, eso ya lo leí, los de arriba ya lo leí, entonces vamos con Gloria E. Pérez. Buenos días, Mi Parque, Tu Casa, San Antonio de Prado. Yo tengo a Marta Emilce Zapata Rivera, Marta Emilce nos dice buenos días, mi nombre es Marta Emilce, muchas gracias por estar conectada con nosotros, ella es del grupo Sendas de Belén Parque, el profe es Diego Giraldo, le quiere enviar un saludo, muchas gracias por estar conectada con Mi Parque, Tu Casa. Listo, muy bien, porque también está muy bonita, nos dice, y tenemos ya la próxima invitada, y tenemos más mensajes que nos están llegando, pero ahorita en el transcurso del programa lo vamos a hacer. ¿Qué tal si vamos con esta emprendedora que me gusta? Es un grupo de emprendedores, pero ella hoy va a estar de invitada, se llama Gina Rojo, Gina, bienvenida. Muy bien, Gina, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, para mí es un placer, ¿con quién estás al lado? Bueno, hola, bien, muy feliz, muchas gracias por invitarnos, mi compañero socio, fundador de Nara, se llama Gustavo Castañeda. Hola, buenos días, Manuela. Muy bien, Gustavo y Gina, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, como les decía, es un emprendimiento para conocer todos los beneficios que el coco nos trae, lo barato que es tener un coco, y como es de rico poderlo consumir, no solamente esos pedacitos de coco, sino tantas recetas que uno puede hacer. Ajá, y yo quiero precisamente, con los buenos días para Gina y para Gustavo, que nos están acompañando hoy en el programa, quiero preguntarles, ¿por qué coco? ¿Por qué no una papaya? ¿Por qué no una piña? No sé, ¿por qué coco? Hola, Sara. Pues mira, yo voy a dejar a Gustavo que hable, que en realidad la idea empezó por Gustavo, entonces que él nos cuente un poquito. Bueno, valga pues la aclaración que en sí nosotros lo que comercializamos es aceite de coco virgen prensado en frío. El coco tiene pues demasiados componentes que son muy beneficiosos para el ser humano, sobre todo el ácido láurico, que el ácido láurico prácticamente solamente se obtiene de la leche materna. Entonces, el ácido láurico ayuda a desarrollarse un bebé desde que está tan pequeño a contribuir mucho a las defensas. Entonces, por eso, ahí está como el efecto principal de que por qué utilizamos aceite de coco y por qué fue la idea de comenzar a extraer aceite de coco. Bien, yo tengo que decir que yo utilizo el aceite de coco en todas sus presentaciones porque yo me lo aplico en las puntas del cabello para hidratación, lo hago los fines de semana, pero ese mismo aceite de coco me sirve para cocinar. ¿Cómo es posible que una fruta como esta no sirva para tanto? Además, que ustedes han hecho, que han evolucionado también como el producto y han sacado de eso no solamente el aceite prensado, sino otros productos que son muy beneficiosos para nosotros. Sí, el aceite de coco, como dice Gustavo, por los componentes que tiene, el 45% del aceite de coco son ácidos grasos, especialmente el ácido láurico. Entonces, nosotros empezamos a aprovecharlo en otras aplicaciones cosméticas. Mira, tenemos jabones, tenemos esfoliante, tenemos labial, humectante para los labios, mantenerlos hidratados. Tenemos, bueno, esfoliante, tenemos de dos tipos. Y la verdad es muy bueno porque el aceite tiene un pH muy parecido al de la piel. Entonces, todo lo que tú te utilices para la piel con aceite de coco y para el cabello lo va a absorber muy rápido. Y ese es el gran éxito del aceite de coco en productos cosméticos. Bueno, estamos hablando de los productos cosméticos, o sea, el beneficio que tienen. Pero ahorita también lo comentaba Manu, yo también hago lo mismo para el pelo, es bueno, pero también es utilizado en la cocina. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, cocinar con aceite de coco? Bueno, prácticamente lo que ayuda mucho al aceite de coco es que aguanta temperaturas muy altas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está sufriendo con aceites, con otro tipo de aceites vegetales, ellos con el calor se rompen muy fácil. Entonces, cuando una molécula se rompe, queda el famoso radical libre, que es una moleculita chueca. Eso es lo que está muy asociado a temas de envejecimiento y de cáncer. Entonces, una de las ventajas que tiene el aceite de coco es que aguanta temperaturas muy altas sin generar radicales libres. Aparte de que da un sabor bastante rico a la comida, no es muy invasivo ni en sabor ni en aroma. Aparte, pues, de que también hay muchos estudios de que dicen que el aceite de coco ayuda a subir el metabolismo. Entonces, también contribuye a muchas personas que están en dieta o en cuidado de su cuerpo y de un estilo de vida saludable. Bien, ahorita también veía que ustedes estaban hablando sobre un jabón que es hecho con el coco. ¿Cuál sería ese beneficio también para el pH o para mi piel? Digamos, yo soy de piel muy sensible por la enfermedad, por Lola, por la esclerodermia, entonces no puedo utilizar cualquier tipo de jabón. ¿Cómo el coco puede ser beneficioso para mi piel? Bueno, principalmente porque nutre demasiado. O sea, como se absorbe tan rápido, tiene un pH muy parecido a la piel humana, se absorbe demasiado, entonces hidrata, nutre la piel y te ayuda... Por ejemplo, nos escriben muchas personas que sufren de enfermedades dermatológicas, psoriasis, eczemas, nos han escrito... Dermatitis. Dermatitis, porque realmente les ayuda a nutrir y a humectarse demasiado. Entonces, por eso empezamos a sacar los jabones. Vea, les voy a decir esta pregunta que nos hace el director por acá, que si ustedes también hacen supercoco. No, no, esperamos aumentar... ¿Cualquier día? ...como indagar un poquito más en la parte alimenticia. Hoy solamente estamos en la parte alimenticia con el aceite de coco, pero sí tenemos muchas ganas de sacar otros productos, snacks, harina de coco. Queremos sacar el coco rallado, que ese es más fácil para nosotros. También con FITES, sí. Pequeñito, yo quiero saber este emprendimiento, ¿cómo sale? Porque yo sé que ustedes son de la Universidad de Antioquia, si no estoy mal. ¿Cómo sale este emprendimiento? ¿Cómo es tan bonito saber que esto sale de Academia? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo hace también para que este emprendimiento salga adelante y se sostenga en el tiempo? ¿Por qué no nos podemos negar que hacer empresa es un poco complicado, es un poco difícil, pero ustedes le siguen apostando a esto? Sí, pues mira, nosotros nos conocimos en la Universidad de Antioquia, somos cuatro amigos y socios. Ha sido muy bonito, empezamos hace cinco años exactamente para esta época, estábamos como comprando maquinaria, haciendo todo el estudio, y nuestra primera producción fue el primero de septiembre. Pero a esta época estábamos como decidiendo todo, cómo se iba a llamar, y bueno, el de la idea fue Gustavo realmente. Sí, no, sino que yo estaba en un trabajo, pues, un poco gratificante, y no sé, salí un día a vacaciones, llegué de las vacaciones, y pues ya ese día decidí, pues, como terminar ese trabajo, y me quedé pensando como que, ay, ¿qué me voy a poner a hacer? Entonces me puse a indagar sobre muchos otros procesos, pues, industriales, y yo soy químico, entonces... Nosotros todos somos ingenieros, somos tres ingenieros industriales, él es ingeniero químico, y también estabas mucho como indagando, estabas empezando a practicar crossfit, indagando dietas paleo, indagando como alimentarse mejor, y bueno, todavía no había como mucho conocimiento del aceite de coco en Colombia en ese momento, y fue así como empezó. Fue así, empezamos, sí, con cosas, pues, con maquinaria muy artesanal, ya de ahí, estos, mis socios tenían un grupo de inversiones, y ya decidieron, pues, invertir en la idea, ha sido de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero como dicen por ahí, o sea, si un hombre tiene un sueño, como que las cosas se le van dando solas, no sé. Eso es como una invitación también a muchas de las personas que también quieren hacer un emprendimiento, que crean mucho en sus sueños, que sí toca trabajar demasiado, pero se puede, independiente del país, donde sea, como sea, uno puede sacar adelante sus ideas, si creen en ellas. Me gusta mucho ese mensaje que estás dejando hoy, Gustavo, junto con Gina, porque la verdad es que emprender, siempre tenemos la idea de que no es tan fácil, luego sí lo asociamos un poco con la situación que vivimos, esos emprendimientos también con el parón que tenemos a nivel del trabajo, pues, también se complica. Espero que no sea el caso de ustedes, que sigan trabajando desde casa, ahora nos cuentan un poquito cómo lo están haciendo, pero yo quería meter un poquito en el tema del coco como tal, si lo tenemos en casa, sabemos que esta es una fruta que viene con agua por dentro, que además es muy rica el agua de coco. Deliciosa. Pero entonces, ¿cómo aprovechar ese producto en casa? Me imagino que para el tema del aceite, eso tiene sus procesos y todo, pero en casa cuando tenemos el coco normal y corriente, ¿cómo aprovechar esa fruta en nuestro beneficio? Pues, ni creer, sabes que las primeras veces que hicimos ensayos precisamente de aceite de coco, de cómo era la extracción, los hicimos en la casa de Gustavo en su momento, hace cinco años, y bueno, se puede extraer el aceite de coco en la casa, no te va a rendir tanto, pues es difícil porque hay que hacerlo manual, hay que hacerlo en licuadora y luego prensar todo como una naranja, cuando uno la prensa, y bueno, no va a salir tanto porque hay que dejar reposar la leche para que arriba de la capita que se forma, ese es el aceite. Pero no, el coco tú lo puedes aprovechar, puedes rallar coco y hacer arroz con coco, los postres quedan deliciosos, yo creo que un brownie con coco, un arroz con coco. El agua. Sí, el agua de coco tiene demasiado en el estolito. Gina, muchas gracias y a ti Gustavo también, por estar aquí en mi parque de tu casa, por exponernos y contarnos la historia de cómo nace esta empresa, que es el hijo de ustedes, que un producto tan rico como el que ustedes tienen, el aceite de coco, el jabón, esto me parece que las personas, como lo que nos ha pasado durante esta cuarentena, es volver a la natural, es volver a esto, a tener este tipo de productos. Gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, si quieren nos dan sus redes sociales, para las personas que quieran seguirlos, para que quieran seguir apoyando este emprendimiento. Sí, nos encuentran en Instagram, en Facebook, como Nara Coco Call, igual tenemos la página web www.nara.com.co. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, un abrazo gigante, y qué rico poderlos tener acá pronto, aquí en las instalaciones de Telemedellín, un abrazo gigante para ustedes, chao. Esperemos que sea pronto, Manu, y sabes que esta es una invitación para las personas que les gusta la pizza, ¿a ti te gusta la pizza? Me encanta. Bueno, pues Antonella nos tiene una receta deliciosa de pizza, vamos a verla. Saludos para todos. Ay, también la prefe Yuli. Hoy vamos a hacer una pizza hawaiana, yo ya tengo mi pelo bien cogido, y mi mano bien lavada. Los ingredientes para la pizza son, tortilla limbo, pasta de tomate, jamón, queso, y piñetrocitos, y por si eso, leche con mensaje. Vamos a iniciar con la preparación. Tomamos la tortilla, esparcimos la salsa de tomate, tomamos un poquito de jamón, y después le ponemos un poquito de queso, a esa pizza que estoy preparando, y un poquito de jamón, le ponemos un poquito de jamón, pues esparcimos la pizza. Para hacer esta pizza, hay que esparciar esto. Listo, ya no más piña, llevamos al horno a microondas, en un solo minuto. Si les gusta, podemos echarle un poquito de leche, condensado, a ver, a ver. La receta, y pizza hawaiana, adiós. Esta pizza quedó, ultra deliciosa. Muy bien, seguimos en mi parque, tu casa, la gente está súper conectada, nos están enviando sus mensajes, a nuestra línea de WhatsApp, 350-724-3044, Manu, qué tal si leemos un poco, porque hay mucha gente. Vamos a desatrasarnos. Vamos a desatrasarnos, por aquí nos dicen, buenos días, mi parque, tu casa, los felicito por su programa, desde Miami, veo este programa, me llamo Ana Lucía, gracias Ana, me gustó mucho el tema del cambio, el miedo y el coraje, están muy ligados, y es así, como nosotros los colombianos nos identificamos, somos personas de retos, aunque nos da miedo, nos enfrentamos con coraje a ese gran cambio, así es Colombia, muchas gracias, gracias a ti por tu mensaje. Muy bien, a través del Facebook, nos envían Patricia Velázquez, buenos días, desde Aranjuez, ¿sigues tú? Sí, buenos días, soy Milena, las veo desde Robledo, me encanta el programa, por favor, un saludo para mi hermosa abuela de 75 años, María Librada Giraldo, ayer fue el día de la madre, y un besito para todas ellas. Muy bien, buenos días, soy Rosmira González, del grupo Canas al Aire de la Milagrosa, con la profe Carolina. María Cecilia Franco, nos escribe desde Manrique, les mando el mensaje de la Comuna 3 Manrique, excelente programa. Buenos días, saludos especial del grupo del Paraíso, de La Piñuela, siempre atentos. Bueno, tenemos muchos, muchos, muchos mensajes, gracias de verdad por estarnos escribiendo, pero vamos a ir ahora con nuestro entrenador, porque hoy hay muchas personas precisamente conectadas de este grupo Canitas al Aire, Willy Restrepo es entrenador del Inder, y hoy nos trae una rutina, y pues con él seguramente muchas de esas señoras que hacen parte de ese grupo van a hacer ejercicio el día de hoy. Antes de saludar a Willy, les quiero, a Willy, quiero aclararles que nosotros estamos desde la terraza de Telemedellín, y él está desde el parque, donde al inicio del programa siempre hacíamos allí toda nuestra producción, pero él va a estar desde allá, y nosotras desde este punto, para que haya esa distancia, pero tengamos este entrenamiento, esta actividad física, y hoy que estamos hablando de Canas al Aire, o como decía nuestra televidente, Canitas al Aire, me encanta eso, así que Willy, bienvenido a mi parque, tu casa, qué rico que estés acá, qué rico que estés en el parque, que yo lo extraño mucho, extraño mucho a mi ardilla, que hace rato no la veo, entonces, a Pachita, claro que sí, Willy, ¿qué es Canas al Aire para las personas que de pronto todavía no saben de este proyecto que tiene la administración? Hola Manuela, a todos los televidentes, también un saludo especial a todo el Inder, a nuestros compañeros profes, y a los usuarios que están conectados, Canas al Aire es un programa que está enfocado al adulto mayor de 50 años, donde nosotros intervenimos de manera fácil, normal, natural, para que los abuelos tengan un estilo de vida saludable, y allí puedan tener una mejor condición física. Muy bien Willy, te saluda Sandra Gil, quiero decirte también, si entramos un poco en materia, porque hay muchas personas precisamente de la tercera edad que están conectados con nosotros, contémosles un poquito, ¿cuál es la frecuencia con que una persona en la tercera edad, o bueno, a partir de los 50 años debe ejercitarse? Realmente, pues, recomiendan una hora diaria, pero nosotros en Canas al Aire estamos interviniendo toda la población adulta mayor, tres veces por semana, una hora. Bien, Willy, una pregunta, si hay alguien en este momento que dijo, ve, yo no conocía el proyecto de Canas al Aire, ¿qué puedo hacer para vincularme? ¿Qué puedo hacer si a través de la tecnología puedo aprovechar de este proyecto? ¿Qué tiene que hacer? Pues, por el momento, lo primero, tener disposición, ganas, y estar conectados a todos estos medios tecnológicos, en televisión, y en Facebook Live, que estamos los martes, y los jueves a las 9 de la mañana, en directo, en Facebook Live también. Pero cuando ya podamos regresar a nuestras actividades cotidianas en campo, simplemente es tener la disposición, tener su EPS, obviamente al día, o su CISB, y de allí poder entrar a participar con nosotros en todas esas actividades que son demasiado buenas, donde trabajamos todo el cuerpo y todas sus capacidades físicas. O sea, que qué tiene que hacer realmente tener ganas y disposición. Muy bien, Willy. Totalmente gratis, es totalmente gratis. Imagínate, totalmente gratis. Qué bien, Willy, ¿qué tal si entonces le regalamos a nuestros televidentes de Mi Parque, tu casa, una rutina de unos 5 minuticos de ejercicios que puedan hacer en casa? Claro que sí, vamos a iniciar entonces con una pequeña movilidad articular, sabemos que en la casa pues no podemos contar con mucho espacio, los que tengan espacio pues gracias a Dios, pero vamos en este momento a hacer una corta rutina en todas nuestras articulaciones. Entonces iniciamos. Listo, ok, entonces vamos a ponernos de pie, me imagino que muchos están sentados en la casa, entonces nos ponemos de pie y lo primero que vamos a hacer es poner una base en el cuerpo, donde podamos hacer movimientos y desplazamientos. Entonces vamos a hacer ejercicios del hombro. Empezamos con ejercicios de hombro hacia atrás. Listo, ahí nos vamos desestresando, me imagino que este tiempo en casa estamos un poco quietos. Vamos adelante, esperando que lo esté haciendo bien ahí en su casa. Iniciamos con la articulación del hombro. Vamos a devolvernos un poco y vamos a hacer giros con nuestro cuello. Rotaciones de nuestro cuello al lado, despacio y más si hay enfermedades en la zona cérvica. Vamos a hacer flexiones del cuello. Adentro recordando que estamos los martes y los jueves en Facebook Live también. Ahí sí vamos a tener una hora completa. Martes y jueves Facebook Live. Ahora vamos a pasar a nuestros brazos y vamos a entrelazar los dedos y vamos a estirar un poco. Hacia el frente, metiendo un poco la cabeza entre los brazos y haciendo una corta inclinación hacia adelante del tronco. Y vamos a repetirlo. Cinco oportunidades. Estamos en el tronco. Ahora lo vamos a hacer en cintura. Vamos a hacer giros. En la cintura. Hacia un lado y hacia el otro. Podemos empezar hacia la izquierda y luego a la derecha. Flexionamos un poco las rodillas y vamos a hacer rotaciones laterales. Despacio. Sabemos que hay de pronto patologías en nuestros abuelos que le impiden o los limitan un poco físicamente, pero lo pueden hacer. Nosotros siempre vamos a tener en cuenta todas esas limitaciones que nuestros abuelos puedan tener. Artrosis, artritis, problemas de presión, lo que es problemas cardioculmonares, cardiocerebrovasculares. Vamos acá. Bajamos entonces la rodilla. Vamos a hacer flexiones o sentadillas, flexiones de rodilla. Muy atentos a este ejercicio. No vamos a hacerlas muy profundas y más si hay problemas o patologías de rodilla, desgaste de rodilla. Entonces lo hacemos suave. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacerlo lateral. Inclinaciones de nuestro tronco lateral. Parece mi abuela ya en casa, mi adulto mayor también parece. Y vamos a hacer estos ejercicios. Tomamos aire importante en la respiración, juntamos un poco los pies y vamos a hacer elevación de talo hacia arriba. Nos elevamos un poco. Cambiamos la base de nuestro cuerpo, pasamos una pierna al frente y vamos a tratar de hacer un poco de inclinaciones hacia el frente. Cambiamos a nuestro otro pie. Recordando que Canas al aire es un programa completamente gratuito. Siempre pensando en el bienestar de nuestros usuarios. Aprovecho a mandarle un saludo a todos mis compañeros del INDER que todos somos y estamos preparados profesionalmente para intervenir en las clases. Cruzamos la pierna, hacemos inclinaciones, cruzamos la otra y vamos a terminar con un leve trotecito. En nuestro puesto. Ahí activamos, subimos un poquito la frecuencia cardíaca y quemamos un poco de energía. Descansamos. Una rutina corta la podemos hacer en casa. Y recuerden, Canas al aire, INDER Medellín. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por esa rutina que nos entregaste el día de hoy. ¿Qué tal si nos das otra vez el Facebook o las redes sociales para que las personas estén bien conectadas de lunes a viernes o los días que ustedes hagan las clases? Claro que sí, Manuela, con mucho gusto. Recuerden, Facebook, INDER Alcaldía de Medellín. Vamos a ingresar a la red social. Los que no tengan de pronto, creen un Facebook. Vamos a escribir INDER Medellín. Y allí los días martes y jueves vamos a intervenir la población adulta mayor. Pero recordándoles que toda la semana vamos a tener programas para toda nuestra población. El INDER Medellín trabaja desde la madre gestante hasta el adulto mayor. Claro, hay para todos. Willy Restrepo, muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros aquí en Telemedellín, por trabajar de la mano también en este espacio. Y pues decirte que nos encantó la rutina y seguramente a nuestros televidentes también y que hay mucha gente que nos está mandando mensajes que tienen que ver con canitas al aire. Así que, Willy, muchas gracias. Gracias a ustedes y recuerden, mañana en Facebook Live, 9 de la mañana, Rumba de Madres, con el profe Will Fori. Rumba de Madres. Muy bien, muchas gracias. Rumba de Madres. ¿Qué tal si leemos algunos mensajes? Sí, antes de irnos porque tenemos mucho. Por aquí nos dicen buenos días, Lucy Baena de Manrique Oriental. Gracias por este hermoso programa. Gracias a ti. Bien, también tenemos por acá a... Buenos días, Olga Lucía Aguirre Ramírez. Me encanta verlas juntas en estudio con todos los cuidados. El aceite de coco es maravilloso para todo el cuerpo interno y externo. Olga Lucía Aguirre Ramírez, terapeuta en péndulo hebreo y en bioreprogramación. Éxitos y bendiciones desde Río Negro, vereda La Laja. Aquí tenemos otro. Gracias, gracias por tener este programa. Saludos al profe. También quiere saludar a Selene, que es otra profe de Canitas al Aire. Ella es Cecilia también del Club de Vida Los Álamos. Nos vamos, Manu. Tenemos muchos mensajes. Nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero tenemos que seguir. Sí, así es. Gracias por estar conectados en mi parque, tu casa. Recuerden, mañana 9 y 30 de la mañana, aquí por Telemedellín, para que sigamos conversando y se sigan conectando con la vida saludable. Un abrazo gigante. Chao, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.